Música Mucho pinche falso, mucho pinche guara, guara Tiran a la espalda, de frente no dicen nada El perro que ladra, no muerde, lo dijo un pana Y si el perro muerde, métele cuatro patadas Mucho pinche falso, mucho pinche guara, guara Tiran a la espalda, de frente no dicen nada El perro que ladra, no muerde, lo dijo un pana Y si el perro muerde, métele cuatro patadas Correle, que hay vena en la poli por atrás No tires el consumo total, no me va a alcanzar No quiera detenerse, menos mires hacia atrás Las piernas son engañosas, aprendalas a tomar A ti pa'o, despelao, yo navego solo La cara de niño, bueno, besito de cholo Entre locos yo crecí, cambiar, dime cómo Esta vida yo elegí, me gustó este modo Me gustó la calle, también sus consecuencias Me gustaron los delitos, pero no las rejas El barrio me vio crecer, yo ni me di cuenta Santa muerte, no me dejes, ni en malas ni en buenas El millón me pierdo, entre su aroma verde Antes de prenderlo, yo ya ando bien sonriente Chamaquito regresa y tiene varios pendientes Los malos están conmigo, quienes son los que Mucho pinche falso, mucho pinche guara guara Tiran a la espalda, de frente no dicen nada El perro que ladra, no muerde, lo dijo un pana Y si el perro muerde, métele cuatro patadas Mucho pinche falso, mucho pinche guara guara Tiran a la espalda, de frente no dicen nada El perro que ladra, no muerde, lo dijo un pana Y si el perro muerde, métele cuatro patadas Mucho pinche falso, mucho pinche guara guara Tiran a la espalda, de frente no dicen nada El perro que ladra, no muerde, lo dijo un pana Y si el perro morde, métele cuatro patadas Mucho pinche falso y mucho pinche guara, guara Tiran a la espalda, de frente no dicen nada El perro que ladra, no muerde, lo dijo un pana Y si el perro morde, métele cuatro patadas ¡Suscríbete al canal!